Estamos de regreso y vamos a hacer un enlace rápido a Guanajuato con Carmen Pizano porque hay un caso delicado, una denuncia de acoso sexual de un director de secundaria, de escuela secundaria de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Rafael Cambrón Gómez, ya fue cesado, se supo de esto, hubo rumores, se trataron de corroborar y la Secretaría de Educación confirma que cesó a este funcionario educativo que bueno, pues aparece ahí en diversas ceremonias acompañando al Secretario de Educación y al propio Gobernador del Estado, o sea, no es cualquier funcionario. Lo cesan porque le pidió fotografías a una alumna, fotografías pornográficas, desnudos de ella. Ahora tenemos la historia, en un momento más Carmen Pizano nos cuenta qué fue lo que pasó ahí. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditorios. Bueno, pues comentarte que esa es la nota del día de hoy, ¿no? Aquí en Guanajuato capital se da a conocer esta denuncia penal en contra de Rafael Cambrón Gómez. Él era el director de la secundaria Guanajuato. Guanajuato, así dicho en lenguaje como... Ah, sí, bueno, era director hace mes y medio, que fue cuando se presenta la denuncia, pero comentarte, Arnoldo, que la denuncia la presentan los familiares de esta jovencita que denunció y no la misma Secretaría de Educación de Guanajuato. ¿Van al Ministerio Público? ¿Ellos van al Ministerio Público y presentan la denuncia? Sí, es la familia. Mira, comentarte que todo... Bueno, venían rumores de este aparente cese del director de la secundaria, pero hoy lo confirma el secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, cuando se le pregunta si es verdad que hay este procedimiento penal en contra del exdirector, se lo repito, Rafael Cambrón Gómez, y el secretario confirma que efectivamente está la denuncia penal, denuncia que presentó la misma familia, y aunque el secretario dice que Cambrón es uno de los mejores profesores, o es un muy buen profesor que tiene Guanajuato, un buen director que se enseñaba muy bien, pues tuvieron que cesarlo porque así se establece y se le da prioridad. ¿Y a qué viene esa consideración? Yo creo que no tiene ningún sentido hacer esa referencia, porque en lo que está a juicio no es su capacidad como profesor, lo que está a juicio es que incurrió en una conducta inmoral e ilegal. Es como si te dijera que, no sé, que Kevin Spacey es muy buen actor, ¿no? Pues bueno, sí, eso no está en discusión. El tema es que está siendo acusado por una serie de abusos. Entonces aquí es otra la situación, ¿no? Exactamente. Como que no les cae el 20 a los funcionarios el tema este de freno a la violencia contra las mujeres. Efectivamente, no es invención, Fernando, porque él dice, bueno, es un muy buen profesor, y pues bueno, tuvimos que darle, tuvimos que cesarlo porque hay que atender la denuncia presentada por esta estudiante de la secundaria, perdón. Y bueno, él comenta que está separado del cargo hasta que se resuelva en tribunales cómo va a estar ante un juez, ¿no? Cómo está su situación. Comentarte que corroboramos con la Procuraduría de Justicia del Estado que existe una investigación, una carpeta abierta de investigación. Más detalles no nos proporcionaron, pero nos prometieron que la próxima semana estaríamos siendo atendidos por el subprocurador de la región D, quien podría darnos más detalles sobre los avances de esta investigación en contra del profesor. Y bueno, comentarte que eso fue lo que se comentó. De manera extraoficial conocemos que el acoso consistió en esto, ¿no? En que el director pidió a la joven que se desnudara, se tomara fotografías y se las enviara a cambio de mejorar sus calificaciones. Pero en este punto no quiso entrar en detalles del secretario de Educación de Guanajuato, pero bueno, nada más nos confirma que existe este procedimiento penal en contra del director, ahora es director de la secundaria. Estas fotografías que vemos ahí con el secretario de Educación y con el gobernador Miguel Márquez Márquez fueron de apenas cuando terminó el ciclo escolar, que fue como en julio, más o menos. A mediados de junio, sí. Junio, julio. Sí, en julio. Por primera vez el gobernador asistió a una clausura de cursos, porque no es común, ¿no? De una secundaria. De una secundaria, exactamente. Entonces, el gobernador en su discurso, recuerdo muy bien, porque fui a cubrir este evento, mencionaba que era la primera vez que asistía, y lo hacía porque había sido invitado en reiteradas ocasiones por el director para que asistiera, y comentarse que la secundaria aquí en Guanajuato es una de las que, con mayor número de alumnos, y podría decir que sí, ¿no?, con mayor prestigio, porque incluso abarca cuestiones como muy culturales, y que ahí se demostraron. ¿Dónde se ubica físicamente esta secundaria, Carmen? ¿Perdón? ¿Dónde se ubica la secundaria, físicamente? ¿En qué parte de la ciudad? No estoy segura, pero por ahí por pastita. Pero mira, te lo investigo, ¿eh? Porque la verdad... No, no es la Benito Juárez, ¿verdad? Que esas es... No, 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 esa es la... Ajá, sí es cierto, la que está paquita es la Benito Juárez. Bueno, yo investigo, Hernández, y lo pongo aquí en la nota, porque la verdad es que no, no conozco la ubicación precisa, pero sí se destaca porque en los concursos, por ejemplo, de oratoria, o de actividades estatísticas, los alumnos de esa secundaria siempre sobresalen, ¿no? Y es un número significativo de estudiantes. Ese día llenaron prácticamente el auditorio del Estado en la clausura de cursos. Entonces, bueno, pues, esta situación es la que atraviesa este profesor Rafael Cambrón Gómez, y, bueno, esta es la postura del gobierno estatal. Entonces, la información surge un poco de la investigación ministerial que se sigue y por eso hay que comprobarla con el Secretario de Educación. Pero... Exacto. ¿Se sabe hace cuánto tiempo lo cesaron ya? Hace mes y medio que fue cesado y fue desde el momento en el que la familia de la joven presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Vemos la fotografía, está el gobernador, ahí lo difuminamos un poco, porque, bueno, no tienen la culpa el Secretario de Educación, y después ya aparece plenamente con canas este hombre, Rafael Cambrón Gómez. Efectivamente, Carmen. Muy bien, Carmen. Bueno, pues sí, sí es un escándalo, porque el gobernador Márquez, después de que se metió en líos al principio de su administración, entre el tema de casos como el de Lucero, que tuvo pésimas respuestas de la Procuraduría de Justicia, y luego el tema de los feminicidios, y estando muy cerca de que le decretaran la alerta de género, se dio a la tarea de generar, así se presumió, políticas transversales de respeto a los derechos de las mujeres, de combate a la violencia de género. Entonces, que está ahí ese escándalo en la Secretaría de Educación es delicado, y sobre todo que la Secretaría no se anticipe, no informe con pulcritud y con transparencia que está pasando, sino hasta que los reporteros van y preguntan, y también se da esta idea de que, bueno, pues qué pena, es un buen profesor, hombre, qué lástima que le pasó esto, ¿no? Sin mostrar una condena firme a este tipo de conductas en el sector educativo, abusos de maestros que tienen poder contra alumnas, ¿no? Efectivamente, así es, Arnoldo. Y bueno, también comentarte que no es como el primer caso, ¿no?, que se presenta en Guanajuato. También uno emblemático sobre violencia de género, y de manera concreta en el entorno escolar, fue el de la joven de la secundaria piloto, ¿no? Así es. Por parte de su profesor de educación física. Ese fue como también el punto que puso como el dedo a la llaga, por así llamarlo, en materia de violencia sexual en estudiantes de nivel básico. Este caso se dio aquí en la secundaria piloto, y en su momento, bueno, también fue muy tratado el tema, y por parte del profesor de educación física. Ahora, pues, este otro caso que también resulta relevante, el del director de la secundaria de Guanajuato. Y hay que recordar que tenemos ahí a un delegado de educación que es un personaje público de trayectoria relevante, que es Román Cifuentes, exsecretario de gobierno de Guanajuato. Incluso estuvo en la final, digamos, para ser gobernador interino, cuando Juan Manuel Oliva pide licencia. Fueron los que se mencionaron su nombre, exsecretario particular también, y que ha ocupado diversos cargos. Entonces, una gente con experiencia. Es el superior de este director suspendido, Rafael Cambrón. No hay pretextos, pues, para que se actúe aplicando todo el rigor, pues, de lo que tanto se ha trabajado, de los protocolos para atender la violencia de género, ¿no? Así es, Fernando. Bueno, pues, ahora al menos vimos que se lo separaron del cargo, pero sí me llama la atención que la denuncia haya venido de la familia y no... Que no esté acompañada la familia por la autoridad. Exactamente. Hasta este momento que tenemos como información. Carmen, muchas gracias. Gracias, Arnalda. Hasta luego. Buenas tardes.